No se me gustó. No. Madre. ¿No se acuerdan con quién estuve en la boda? ¿Qué haces que te veas, Ida? Monorrea. Sífilis. Triconomiasis. ¿Qué? Venga. Ya. Neta, no te acuerdas de nada, Maru. O chiquetere. Ya me acordé. Estoy embarazada. Felicidades. ¿Felicidades? Viste el braguetazo de oro, cabrón. Perdón, pero yo no estoy de acuerdo, Maru. No estudia. No trabaja. Francamente, no creo que te pueda mantener. Está jodido. Viene con su mamá que está loca. ¿Me estás diciendo que es una zapatona? No sé si sepas que mi hija tiene novio. Yo no tengo novio. ¿Quién es este, cabrón? Soy el papá de su hijo pendejo. ¿Tú quién eres, eh? Oye, Carmen. Mierda. Toma a drear, cabrón. Es una mala broma de la vida. Estoy embarazada de ti y me tengo que casar contigo. Tú cásate. Lo peor que puede pasar es que te divorcies. Mejor porque nos quedamos con la mitad del tocho. Bueno, ¿qué se está muy jodido el güey? Si me caso con él, voy a acabar viviendo en Villa Miseria con la tebolera de su mamá. No seas exagerada, mamá. Sí te tomaste tus pastillas. ¿Y tú por qué no te tomaste tu pastilla? ¿Cómo pasó esto? ¿No se quiere que le diga cómo? ¡No! ¿Está tu mamá? ¿Tu suegra? No, no está. No es mi suegra. Brincos de edad. A huevo que es tu suegra.